Hola muchachos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy, muy, pero bastante bien. Este video queremos hacerlo para ustedes. Teníamos mucho y no lo hacemos desde que Richard estuvo aquí, pero este es para todo en general. Queremos dedicarlo a Richard, Chanel, Sammy, David, Eudith, Ismael, Kletito, Gidalti, Ken Brian, Jeremy. Bienvenido, Modesto, Yorkies, Rudy, Daniel, Emanuel. Y por supuesto, si nos faltó alguien, perdón, los ciegos, son muchos nombres, pero están aquí en nuestros corazones. Es lo más importante, sí. Entonces, vamos a hacer un video bastante divertido y elocuente. Queremos que le den like, por favor. No lo compartan, solamente para nosotros. Vamos a hacer un juego. Vamos a imitar personas, ¿verdad? Entonces, a través de los comentarios que ustedes van a dejar aquí abajo, nos vamos a dar cuenta quiénes más o menos andan por el asunto. Por ejemplo, si yo voy a, yo invito a Smerlin, ustedes no vamos, por supuesto, no vamos a decir el nombre, pero si ustedes se dan cuenta que a la persona que yo estoy imitando es a Smerlin, bueno, pues ustedes ponen el número de la persona que vamos a decir y el nombre. Por ejemplo, el número 5 es Smerlin, ¿ok? Entonces, espero que hayan entendido. Es un juego fácilísimo. Queremos que ese video tenga más like que lo del rumor, digo, que lo de la noticia, de la cucaracha de Rihanna, ¿ok? Sí, por supuesto. Entonces, ya, espero que hayan entendido. Y no solo que hayan entendido, sino que este video sea de mucho, si se sienten un poco desanimados, que este video yo sé que le va a subir un poco el ánimo. Y que se ríen mucho. Preséntame a Nihil. Smerlin está de presumida aquí, ya tiene anillo. Felicidades a Smerlin. Y, Irene no. Ok, empezamos con el número 1. Yo sé que este lo ha, es bastante conocido. El número 1, por favor, dejen los comentarios aquí, si se lo saben. Un momentito. No sé, ¿qué podría ser? Toco bastante bien. Me gusta, no sé, darle señales a los chicos. Irene, por favor, no den tanto ya detalles y empiezan con la acción. 1, 2, 3, cámara, acción. Porque la lógica, ustedes ven, la lógica es cuando usted tiene eso aquí dentro que sale. Y esa lógica se vuelve lógica, porque claro, esta es lógica. Ven, tú ves, tú me entiendes, porque ustedes son de lo mío, ustedes están al antipico. Yo sé que ustedes están cloro con todo lo que yo estoy diciendo. Sí, sí, exacto. No es por nada, pero yo sé que ustedes saben. ¿Qué más te puedo decir? Si saben quién fue esta persona, por favor, dejen los comentarios aquí debajo. Ok. El número 2. Rapidito, seguimos con el número 2. Yo creo que ustedes de una vez van a saber quién es, porque, Irene, yo canto muy lindo. ¿Sabías? Bastante. Tengo un carro. ¿Un carro? Sí. ¿Un honda? Sí, Irene, tú te montaste. Sí, bastante, fue interesante. ¿Te gustó que te llevara con brisa, Irene? Sí, múf, subió esa adrenalina. Yo tengo lo mismo, ¿eh? Exacto. Es un tipo fino. Ese fue el número 2, aplauso. Y viene el número 3. Yo sé que este lo va a gustar. Bien, 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 dame la nota, bien, bien, por favor, tírame la nota. No la encuentro bien. Manito, 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 tú sabes que yo te quiero pila, hombre, manito. Pero es que, hombre, imagínate la nota, yo no la encuentro, Meli. Yo lo que veo son dos botones, un botón, dos, tres, cuatro, cinco botones. Rapidito, seguimos con el número 4. ¿Un número 4? 4. Bueno, te voy a ver, ustedes van a saber quién es. Cuando llegué a la convención, lo primero que me dijo fue, ¿me trajiste el reporte? ¿Me trajiste el reporte? ¿Reporte? ¿El reporte de jóvenes? Reporte, reporte. Es una persona que solo habla de reporte y reporte no se ríe. Sí. ¿Qué es color chocolate? Chocoratazo, como Nestlé. ¿Como Nestlé? ¡No, fuego para el 5! Ay, ay, ay. Esa me toca a mí. Disculpen. Es un placer para mí conocerte. Este, soy un tipo atractivo, elegante. Eh... Ajá. Este, sé que mi sonrisa es cautivadora. No sé, pero yo sé que estoy alante, alante. Las chicas están siempre detrás de mí y soy un tipo bastante aparente. Número 6. Seguimos rapidito con el número que sigue. Ustedes van a saber quién es porque... Enseñen esas manos, es verdad. Pero va a empezar. Ustedes saben quién es. Es un papi piano. Un papi piano. Bueno. Seguro saben quién es. Es morenito. Bastante. Sí, se ríe mucho. Muy buena. Y es muy tímulo. Nos fuimos con el número 7. Vamos a ver. Este muchacho. Él... Espérense, déjame quitarme esto. Se está ahogando bien. Ok. Él toca así. Y tiene la mano. Parece que él es. Es que él es una persona que... Él que sufre más de la agrupación entera. Es ese muchacho. Pero es así. Pero tiene un corazón grandote. Él toca muy bien. Le da el mambo ahí a... A lo coro al muchacho. ¡Número 8! Seguimos rápido con este número. Yo no hago tan bien como Irene. Lo que pasa es que estoy cansada. Y no tengo mucho ánimo. Pero... Este personal... Es muy grande. Muy grande. ¿Tú sabes quién es, Irene? Sí. Bastante grande. Entonces, tú saben que yo lo quiero mucho. Que ustedes lo llevo aquí. En el corazón. No me de... No me de... Por favor. Quierenme ir para allá. No me voto a mí, eh. No me voto. Saben quién soy, eh. Soy muy grandote, eh. Soy grande. Soy su... No. Ya iba a meter la palma. No me saco. Pero no. Yo lo quiero mucho aquí. En el corazón. Seguimos rapidito con él. Rapidito. Y... El número que sigue es el número. Ocho. No es mi favorito. Número ocho. El número... El favorito de Smerling. Sé que casi la mayoría van a saber quién es. Se expresa así. Smerling. ¿Y la doña? ¿Cómo está la doña Smerling? Smerling. Está bien, mamá. Está bien. Tú tienes que comer, Smerling. Smerling, no me gusta verte así, Smerling. Smerling. No te expreses así, por favor. Te amo, mi amor. Te amo, Smerling. Yo también, mi amor. Te amo, Smerling. Nos fuimos rapidito con el número nueve. Oh. No sé. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Bueno, eh... Con el que sigue es... Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Que todos nos vamos a ver en el campamento. Que siga este año, el próximo año. El reporte. Que no se lo olviden, por favor. El reporte. Que no se lo olviden. Mejor que se quede en usted y que no se reporte. Smerling, si tú no me tiras esos reportes, no me lo haces mensual. Smerling, yo te... Smerling, no vas a hacer la primer vocal de la convención que va a venir. Vamos a hacer... Vamos a tener lecciones de jóvenes. Smerling, tú no vas a hacer vocal. Smerling. Mírenle como primer vocal. Smerling como segundo vocal. Smerling, tienen que ayudarme. Smerling, la paso toda con esos jóvenes. Smerling. Estoy muy atareado. Pero nos vamos a ver en el próximo campamento. En victoria. Y así seguimos con el... Seguimos... ¿Qué sigue? El número diez. Bueno. Esta persona... Es bastante especial para todos nosotros. Esta mujer... ¿Dije mujer? Bueno. Sí es una muchacha. La única que incluimos en el combo. Esta muchacha es de... De mucho power. El Señor le ha dado... ¡Qué tú sientes! ¡Qué tú sientes! ¡Aleluya! Siento power. ¡Power! ¡Power! Exhibete. Exhibete. Exhiba tu gloria en mí. ¡Oh, tu gloria! ¡Oh, tu gloria! ¡Eso es mejor, Señor! Y seguimos con el número once. ¡Eso es! ¿Qué es? No voy a decir el nombre. Tienen que dejar los comentarios aquí abajo. Casi meto la pata. Casi la meto. Pero es un joven que... Es... Un pedazo de chocolate también. Un bombón. Ya lo saben. Así que... Y así hasta aquí ha sido nuestro videíto. Espero que les haya gustado. Fue para ustedes. Es un video para que ustedes se relajen bastante. Piense que no ven la carita. Aquí tenemos tres. Irene es de la universidad, yo del trabajo y por eso. Pero quisimos hacer este video. Pero les queremos mucho, de verdad que sí. Les amamos de aquí de Tenares. Esperamos ya que vengan muy, muy pronto. Queremos verles por aquí, saludarles, abrazarles. Y que nos tragan canquiñas. Y chocolates. Y muchas cosas. Y dulces. Ok. Pero nada, les amamos chicos. Esperamos verles pronto. Besos y bendiciones para cada uno de ustedes, por favor. No se boban mucho. Muchísimas, muchísimas bendiciones. Que pasen buenas noches. Bye, bye. O buen día, si los bendé días. Bendiciones.